¿Ustedes vienen a promover el trabajo que está haciendo el observatorio? Ah, bueno pues, bueno, primeramente buenas tardes, con el gusto de saludarles. La verdad es que es un gusto estar aquí, gracias a la invitación del diputado que nos hizo el favor de invitar a Tepesalá, porque más allá de mi nombre, hoy hablamos a nombre de un pueblo que tiene una historia de más de 477 años y que bueno, pues dirán, pues es un pueblo que tiene casi 23 mil habitantes, que está al norte del estado de Aguascalientes y que sí, efectivamente hace un año inauguramos un observatorio planetario el más poderoso del país, porque efectivamente tiene un telescopio, tiene un observatorio que son dos en uno y en algunas partes de los 44 que hay en México, pues solamente o tienen una cosa o tienen otra. Entonces, efectivamente la apuesta, el origen del municipio fue minero, eso fue hace casi medio siglo y hoy la apuesta del nuevo momento histórico, político y social para Tepesalá es efectivamente el turismo y no solo el científico sideral, porque eso es lo que estamos haciendo con el observatorio planetario más grande del país, sino también estamos, y bueno, quiero apuntararles, nos estamos perfilando para ser el primer municipio en el país en ser destino turístico sostenible, que es el turismo del futuro y ser el destino número 11 en el mundo. Entonces, la verdad es que de casi 23 mil habitantes que somos, hoy día el horizonte es dar resultados con lo que realmente la vocación de la gente está emancipándose. Entonces, sí, efectivamente decirles que el ente del observatorio planetario, que en este caso lo trajimos de Alemania con una inversión de casi 6 millones de pesos, que nada más es el sistema de proyección, que estoy hablando alrededor de 5 sistemas que a la vez se fusionan en uno y en ese tenor hacen que se tenga una proyección interesante. ¿Y cuál es el plus de los 44 que hay en el país? Ah, pues que este está aislado, la mayoría de ustedes los conocen, están dentro de una superficie o dentro de un territorio ya pues con movilidad y demás, este no, el de nosotros, está arriba con una parte de una montañita en un espacio de un alrededor de 5 o 10 hectáreas mínimo, donde es como si estuviera en un espacio pues solo, digamoslo así, acompañado de la infraestructura, que pues es una infraestructura importante, que pues realmente ese observatorio, fíjense, yo creo que sí es importante comentarlo, que después de 15 años logramos concretar este proyecto porque estaba pues ahí. Nosotros tenemos dos años al frente del gobierno del municipio de Tepesalá, entonces pues parte de lo que nosotros, de lo que yo sí creo es que independientemente de quien lo haya iniciado, hay que concretar los buenos proyectos quien lo haya hecho y quien lo haya enarbolado, yo les digo yo hasta pues les di su palmadita a quien lo inició y a quien le puso y a quien no, pues también a final de cuentas pues la historia y la gente es quien nos juzgará y hay que ser lo correcto porque efectivamente el reto ahora de Tepesalá es efectivamente ser esa nueva apuesta turística no solo para México, la verdad es que nos gusta soñar en grande y por eso es que bueno pues estamos ya hermandándonos con parte de otros países como Chile, tendremos un convenio con la NASA para potenciar esta oportunidad científica en el tema de investigación de astronomía y bueno les voy a dar un dato también importante, que para la comunidad científica y astrónoma cuál es la diferencia, que este sistema de proyección y aparte del telescopio más poderoso del país que es un robot gigante, pues que para los que les quieren, les gusta la investigación más profunda, pues en Tepesalá la van a encontrar, entonces bueno las escuelas ya están yendo, ahorita nosotros a un mes, dos semanas que lo inauguramos, pues ya tenemos gran parte de Guanajuato, de Zacatecas, de Cancún, también ha ido gente a visitarnos y pues con una afluencia bastante importante y eso que nos está permitiendo, pues generar riqueza, que esa es la apuesta de este municipio, aparte de pues la industria que se genera de manera natural en Tepesalá. El turismo sideral como lo llamas, ustedes de qué otro activo le ponen a este observatorio para que la gente que no está dedicada a la astronomía, pues acude a ver. Es que aparte de que bueno, si es el cosmos, las estrellas, el universo, los planetas, la comunidad científica no, la infraestructura, yo los invito a su audiencia, la infraestructura que tiene el Observatorio Planetario y la posición geográfica que permite ir a estar de cerca con la naturaleza, aparte pues tenemos el panteón más antiguo del estado, a 100 metros de donde está el Observatorio Planetario y anclado a ello pues tenemos siete rutas turísticas que le permiten, depende del perfil de lo que busque la gente, entonces tenemos buena seguridad pública, que eso es importante que comentar, tenemos la gente pues a final de cuentas es amable, la gastronomía que tenemos también es importante, entonces quien quiera ir a, no sé, subir al cerro más alto del estado, pues está en Tepesalá, que se llama el Cerro San Juan, quien quiera ir a descubrir el museo, las iglesias, tenemos una de las iglesias más importantes de América Latina, no solo de Tepesalá, sino de América Latina y está, se llama Nuestra Señora del Refugio, hecha con caliza, piedra muy original de Tepesalá y bueno pues es como esa parte más tranquila, ah pero si ya quieren un tema más de aventura, pues tenemos una presa, por mencionar algunos ejemplos y yo creo que un dato importante, que es importante que sepa pues México, por los que me acompañan aquí, pues que tenemos cinco de las danzas más importantes de México, o sea de la danza de Indus Guachichiles, que son danzas autóctonas y que son danzas, pues realmente con ese sentido de identidad, porque hoy día, pues ese es el plus de la cultura y del turismo y ahora, ¿por qué quiero ser muy enfático en eso? El nuevo turismo, ustedes saben que después de la pandemia, el turismo tradicional colapsó, o sea después de la pandemia, sí hubo un cambio importante, no solo en el tema de la economía, sino en el tema del turismo, en el tema de las nuevas masas, en el tema de qué quiere la gente, a la hora de disfrutar las vacaciones, o a la hora de conocer un destino, pues quiere eso, quiere conocer la naturaleza, quiere estar en un lugar tranquilo, no quiere ir a encontrar los montones de basura, o no quiere ir a llegar a un espacio que hay tanta aglomeración, que en realidad la gente termina más, yéndose más frustrada de la paz que a veces se encuentra, y ahora, el turismo del futuro, como ustedes saben, el segundo país más visitado del mundo es México, eso es una realidad, y lo dice la Organización Mundial del Turismo, no lo digo yo, entonces, hay dos mil billones de pesos de nuevo turismo, esa es la apuesta, y esa es la oportunidad, para el nuevo turismo, que ahora nosotros estamos apuntalando, y ahí es donde nosotros estamos aprovechando esa coyuntura, para ahora con este, porque mira, anteriormente, y quiero decirlo, hace dos años decían que éramos un pueblo fantasma, y que no había nada, y que te pasaban, ni siquiera lo hacían de Aguascalientes, esa es una realidad, y entonces, ahora nosotros decimos, en lugar de llorar, y decirles que somos pobres, hay que capitalizar la oportunidad que tiene el municipio, y generar estas oportunidades, tanto industriales como turísticas, y potenciar lo que le deje el municipio, y esa es la apuesta de esta administración, porque también somos un municipio limpio, y bueno, pues ahí ustedes busquen la estadística, visítenos, porque, pues tampoco, yo les digo, no nomás es hablar, sino hay que sustentarlo, entonces, ¿hay un planteamiento específico para las y los diputados, alguna solicitud? Sí, quiero comentarles, parte de lo que venimos aquí a hacer, con el diputado Roberto, que nos hizo el favor de, lo invitamos precisamente, lo invitamos a la inauguración del Observatorio Planetario, y de ahí, se generó una sinergia importante de colaboración, y platicábamos en su momento, decíamos, a ver, para empezar, México y el mundo lo tienen que conocer, y en la Cámara, pues ustedes saben que, que hay una comisión, de ciencia, de tecnología, y pues parte de esa apuesta, que nosotros venimos a hacer aquí a la Cámara, aparte de buscar esa sinergia del recurso, que ingrese de manera directa, a la comunidad científica, tecnológica, y sobre todo, pues a final de cuentas, ahora, los nuevos jóvenes, pues también tienen que estar preparados al nuevo futuro, porque en realidad, sí, pues el tema automotriz, sí, el tema científico, tecnológico, se ha visto desde una perspectiva, de hace 50 años, ahora las condiciones son otras, y tenemos que equipararlos, y en Tepesalá, esa es la nueva oportunidad, no solo para Tepesalá, para Aguascalientes, para México, y a eso vengo hoy, a generar sinergia, tanto con la comisión, de presupuesto, pero también, de que me ayuden a generar una sinergia, para que, dentro de las trincheras, de todos los diputados, independientemente de los colores, y los partidos, a final de cuentas, el fin es, que México aproveche esa infraestructura, porque ya está, el tema es que ya está. ¿Ustedes van a solicitar, o ya, pidieron apoyo a la NASA, para, qué tipo de apoyo les va a dar, van a venir científicos, científicos, cómo se van a realizar? generar la intención, ya tuvimos un primer acercamiento con la NASA, donde vamos a generar un convenio de colaboración, por un lado, de manera específica, sí científica, donde efectivamente, parte de los astrónomos, y de la gente, que ellos ya tienen muy encaminada, vengan, y aparte de lo que, pues, porque algunos técnicos, ya nos están ayudando, nos ayuden a generar, otro enfoque, e ir más allá, de porque la profundidad, de este telescopio, pues la verdad es que, va más allá, hasta de los propios conocimientos, que hoy día tenemos, y de la gente, que nos ha apoyado, entonces, ¿qué vamos a hacer con la NASA? Vamos a preparar, yo creo que esa es la máxima, y fuera de mi tiempo, del tiempo que yo esté, en la administración, creo que bueno, el año que entres electoral, y demás, fuera de los tiempos, hay que preparar, las nuevas generaciones, para los nuevos astronautas, el nuevo modelo, de los que quieren ir a conocer, la luna, de la nueva ciencia, pues ahí lo vamos a generar, en Tepesala, ese es el tema, que queremos generar, esa sinergia, tanto con la NASA, como con las universidades, para que haya, una nueva oportunidad, y un nuevo esquema, y donde podamos aprovechar, a profundidad, esta infraestructura, porque bueno, si ustedes van, pues está bonita, y se van a sacar fotos, y se van a reencontrar, con la naturaleza, y van a regresar, hasta, renovados, de veras, quien guste ir a probarlo, a los hechos me revito, pero no solo es eso, ese espacio, o sea, por eso es que con la NASA, tenemos que generar, esos convenios, de estudio, de ciencia, pero sobre todo, el afán es, preparar a las nuevas generaciones, para que tengan, esa oportunidad, de conocer, desde otro ángulo, y en otra perspectiva, porque es otra infraestructura, porque son otros aparatos, porque es otra tecnología, y que les permita, generar, estos esfuerzos, que ellos vienen haciendo, desde otro enfoque, pero ahora, pues desde un espacio, más profundo, que les va a permitir, aquilatar esa información, y sobre todo, como ustedes bien saben, el tema científico, pues es todo un tema, de profundidad, de estudio, de análisis, y la posición geográfica, la que juega, la que juega, el observatorio plenitario, de Tepesalá, es estratégica, es que no fue porque, fue porque los científicos, y la gente, que en su momento, cuando inició ese proyecto, que fue don Candido Losa, el que estuvo hace 15 años, gobernando Tepesalá, porque así inició, o sea, hay que decir lo que es, y darle el valor, a quien también participó, la profundidad, es tan grande, que la verdad, es que si no, yo no quiero, como dejarlo nomás, en el tema, está bonito, y las fotos, y vamos, y vamos a Júpiter, y sus lunas, y vamos a ver la gloria, esa de Andrómeda, porque lo está haciendo, ya la gente, y tenemos visitantes, de mil, dos mil, gente mínimo en un día, eso es una realidad, de la noche a la mañana. ¿Tiene alguna conexión, con el Instituto Politécnico Nacional? Estamos generando, ahorita, es parte de la sinergia, pues tenemos un mes, y dos semanas, que lo acabamos de inaugurar, estamos generando, esas relaciones, y estamos generando, esa sinergia, para con las universidades, tanto de México, como la NASA, buscar, y que ellos, que traen el tema, científico, pues más exacto, que nosotros, nos ayuden a encaminar, y darle buena causa, para que, pues sobre todo, las nuevas generaciones, o los científicos, puedan descubrir, otras realidades, y que mejor, que sea en México, en realidad, que mejor, que lo encuentren, desde Tepezala, Aguascalientes, México, bajo ese esquema, que ya está, una infraestructura, de más de 100 millones de pesos, a lo largo de, de los 15 años, que estuvo, pues ahí, pero bueno, a nosotros nos tocó, pues inaugurarlo. Y está abierto al público. Total, todos los días, de 9 a 10 de la noche, ahí estarán, quien quiera observar el telescopio, pues si es de 8 a 10 de la noche, ese si ya es, de manera más específica, ya en la tarde, pues el planetario, porque acuérdense, que son dos en uno, esa es la diferencia, que tiene, el observatorio planetario, del municipio de Tepezala. ¿Y ha encontrado voluntad, de los diputados, para obtener, lo que estaba buscando? Pues mire, por lo pronto, ya abrimos una ventana, y otras que ya se han abierto, aquí con el diputado, y he visto, tanto en Aguascalientes, quiero comentarlo, también he encontrado, mucha voluntad, de la gobernadora, Tere Jiménez, que también nos ayudó, para poder consolidar este proyecto, con una inversión importante, y también con los propios diputados, locales de ahí, del estado, y ahora, pues claro que, estamos haciendo lo propio, con la cámara alta, aquí con... ¿De cuánto fue la inversión? No, nosotros, en dos años, le invertimos alrededor de 15 millones de pesos, nada más nosotros, y luego, o sea, pudiera decirse sencillo. para continuar con este proyecto? Ahorita, en su primera emisión, pudiéramos decir, que está consolidando, en su primera etapa, pero la apuesta es grande, entonces, ¿qué sigue? Ah, pues sigue ahora consolidar, desde la infraestructura del acceso, desde consolidar, alrededor de lo que va a ser, porque acuérdense que se requiere, pues desde los restaurantes, el alojamiento, para cumplir el ciclo D, pero al menos científicamente, o sea, de lo que le va a dejar, ya está, que son los aparatos, que ya se pusieron, que es el telescopio, que es el sistema de proyección, ahora lo que sigue es más, un tema de infraestructura, para que el turista, no tanto científico, digamoslo así, que es el general, pues llegue, y hay un buen restaurante, que ya tenemos ahí encaminados, y llegue a un buen alojamiento, y aparte, miren, ahí está participando la iniciativa privada, esa es una ventaja, que tenemos, que ya, platiqué con varios empresarios, y saben que es lo más bonito, que son empresarios del municipio, porque ahora, el tema es, que ustedes saben, que el turismo tradicional, la mayor parte de la riqueza, no se generó, en los de aquí, la mayor parte, se generó en el extranjero, y termina siendo, nuestra gente, es una realidad, nuestra gente termina siendo empleada, y entonces, no se cumple el ciclo, de las derramas del turismo, y la gente, es la que más, padece, porque ahí se le quedó la basura, porque ahí están los problemas, y en realidad, eso es lo que no queremos, en Tepesalá, y eso es el turismo sostenible, por eso es que yo les digo, a la gente de ahí, pongan sus negocios, ya están poniendo sus restaurantes, pónganse los hoteles, ya están colocando los hoteles, los inversionistas, desde el municipio de Tepesalá, y ahí les estamos dando la preferencia, para que la riqueza, se quede ahí, pues si no, entonces, ¿cuál es el afán? pues, ¿por qué? pues de que ya hay inversionistas, y de todas partes, pues claro que hay, que quieren invertir, y no solo en restaurantes, en hoteles, y en otras situaciones, pero ahora es, yo les digo, pues, la prioridad, pues es la gente de a pie, la que vive ahí, la que siempre se va a quedar ahí, no los que van a llevar más en el momento, y pues, la dádiva se va a llevar, y después, ¿quién va a padecer nosotros? y yo vivo ahí, y voy a seguir viviendo en Tepesalá, entonces, ¿qué es la idea? pues dejar un legado importante, para que las generaciones, y no fuera de mi tiempo, sino en los próximos 15 años, Tepesalá va a ser otra cosa, y de mí se van a acordar, gracias, a ustedes, a ustedes gracias, gracias, gracias.